Viento vuelve a ser como ayer Viento vuelve a ser como ayer Como aquellos días cuando yo vivía Junto a mí moría y la madre mía Como aquel entonces tan solo era un niño Y en esa pobreza que enfermillo era Viento vuelve a ser otra vez para sentir El comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia ¡Vamos Cachuca! ¡Sigue! 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 ¡Los mojadas! ¡Rico papá! Viento vuelve a ser como ayer Viento vuelve a ser como ayer Como aquellos días cuando yo vivía Junto a mí moría y la madre mía Como aquel entonces tan solo era un niño Y en esa pobreza que enfermillo era Viento vuelve a ser otra vez para sentir El comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia Viento... 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 Y en todo el mundo Los Mojarras Del Perú Los Mojarras Y en las primeras Los Hermanos Y Turbe Suerte muchachos Los Amamos Y en todo el mundo En el mundo ¡Los Mojarras!